Este video fue grabado en el kilómetro 31 en Golfito. Este fue el panorama en el kilómetro 30 también en Golfito. En Ciudad Cortés de Osa, las lluvias fueron tan intensas que afectaron al centro médico. Y en Pejiballe, aquí en Pérez Celedón, parte de la plaza de fútbol se inundó. Los incidentes concentrados principalmente en la zona sur, en los cantones de Osa, Golfito, Buenos Aires. En el cantón de Osa se dieron afectaciones en viviendas, principalmente por el corapso de los sistemas de alcantarillado y desbordamiento de algunas quebradas. Además, se reportó la afectación en el hospital Tomás Casas por ingreso de agua en algunas instalaciones que no complicó más allá la atención del servicio hospitalario. Según la Comisión Nacional de Emergencias, fueron 47 incidentes los que se reportaron en cuatro cantones de la región Brunca por las lluvias del martes. 18 en Osa, 13 en Golfito, 12 en Buenos Aires y 4 aquí en Pérez Celedón. Por eventos extremos que se generan muy rápido y no pueden ser previstos por el Instituto Meteorológico Nacional por las condiciones y características en que se presenta. Por lo cual, la Comisión Nacional de Emergencias hace un llamado a todas estas zonas que se mantienen muy saturadas todavía por las lluvias de las últimas semanas a permanecer vigilantes, principalmente en todas aquellas zonas que históricamente presentan problemas por inundaciones, desbordamientos de alcantarillados, quebradas o que hay laderas inestables que podrían tener algún problema de deslizamiento. Según la Comisión Nacional de Emergencias en Osa, se brindó ayuda humanitaria a tres familias en la zona de San Buenaventura. Y en corredores, sobre la Ruta 34, se hizo un cierre preventivo del puente por la pérdida del relleno de aproximación. Comisión Nacional de Emergencias en Osa, se hizo un cierre preventivo del puente por la pérdida del puente por las lluvias de las plantas de la pérdida del puente, y en corredores, sobre la pérdida del puente por la pérdida del puente por el puente por la pérdida del puente.